¡Vamos! ¡Pentaculares! ¡Ay! Ay, hace tiempo que en mi mente existía Un bello compromiso dejó con él un son Dedicada a una melodía Con unos cuatro veces con todo el corazón Pero el tiempo es corto todavía Y ya llegó el momento para poder cantar Con una nota linda Con una voz sentida Y ganas de llorar Con una voz linda Con una voz sentida Y ganas de llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar Quisiera reírme y quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar Quisiera beber una copa y licor Quisiera un momento olvidar el dolor Y apagar la pena y sentirme feliz Al lado de mi hermano Al lado de mi hermano Con quien es más rayado Para poder vivir Al lado de mi hermano Con quien es más rayado Para poder vivir ¡Qué bello! ¡Vamos, Rolando! ¡Vamos, Rolando! ¡Vamos, Rolando! Hay muchas veces Que la gente no sabe Que el rango es tan amable Por culpa de él Y así mismo Soy Hugo Brincalzate Tango enamorado De mi pobre acordeón Así mismo Pasó monstruos grandes Cometas agradables Y grandes de derroche Con una embarrada buena A la de Andrés Becerra Y a la de Mochocote De una embarrada buena A la de Andrés Becerra Que la de Mochocote Quizás cuantas veces He visto salir La luna radiante Por la madrugada Quizás cuantas noches Sin poder dormir A veces con ganas De irme a contar Que se sufre, se goza Y se vive feliz Hay ratos alegres Y otros de agonía Y muchas veces dicen Que así la gente dice Que todo es alegría Por eso Que viva Pancho Zuleta Que viva Pancho Zuleta Oiga bien lo que les canto Maestro que se respeta En el folclor vallenado Oiga bien lo que canto yo Lo digo aquí en Montería Dígalo compadre En este verso exquisito En este verso exquisito Lo dijo en nombre de Dios En un verso muy sincero Ojalá quisiera yo Sé una amiguita de Dios Si quiere así Si quiere así Media uña Para que me vean Pero ahí va Pero ahí va Oiga lo que digo yo Lo juro por mi papá Y a Martín el niño se va Los dejo en nombre de Dios Soy hermano de Rapel Santo Lo dice Martín el día Vamos acostando muchachos Que mañana es otro día Me pasa que cuando uno viene a Montería No se quiere ir Pero ya está bueno Vamos acostarnos De una manera sincera Y eso me llena de orgullo Estas son las mejores ferias Que yo he visto en todo el mundo Escúcheme este detalle Lo dice Martín el día Que si algún día me voy del valle Me vengo pa Montería Mis palabras son exactas Lo juro por las estrellas Y me busco una muchacha Y me vengo a vivir con ella Cuando se quiere se puede Un saludo a la gente Que quedó allá arriba En la grada Un saludo a aquella Eso Allá Los muchachos En el vestido de fosforescente Mérame Eso Saludo Muchas gracias Muchas gracias Montería 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 Gracias Montería, bendecidos todos en nombre de que todos puedan ir a gracia de verdad, en nombre del Gran Martiguelía, Gui Roberto Coa, gracias compadre Guillo Merlano, como siempre, bendecidos, gracias Guillo, gracias, y que sean grandes los éxitos, Montería, mil gracias, en nombre del Gran Martiguelía, mil gracias, Dios les bendiga.